Hoy vamos a hablar acerca de la celebración en la que estamos. Estaba leyendo un artículo que decía que a veces se hablan de muchas cosas en estos tiempos de Navidad y se nos olvida lo más sencillo y lo más obvio y lo más fundamental. Entonces por eso quería hablar de la celebración de Navidad. ¿Qué quiere decir Navidad? Navidad quiere decir natividad, nacimiento, encarnación. Y la Navidad celebra que todas esas profecías anunciadas durante siglos, durante siglos, por miles de años que anunciaba la aparición del Mesías, se hicieron realidad cuando Jesús nació en Belén. Emanuel, Dios con nosotros, con los hombres, anunciado desde el comienzo. ¿Cuánto hace ese comienzo? Miles de años. En Génesis 3.15 se anunció por primera vez, prefigurado por todos los sacrificios, todo hablaba de Jesucristo, anunciado por los profetas, hasta los mismos sabios de Oriente que vinieron a visitar el niño, sabían de él y de ese acontecimiento tan impresionante. La aparición del Señor Jesucristo no fue algo que se dio en un vacío, que se dio de un momento a otro, que se dio sin previa anunciación. La aparición del Señor Jesucristo había sido anunciada todo el tiempo, durante todas las generaciones. Se estaba esperando el Mesías. Y esta escritura es muy linda, Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1 nos dice que todos los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron. ¿Qué es inquirir? Es como explorar, indagar, diligentemente acerca de esta salvación y escudriñaban qué persona, qué tiempo. Ellos siempre estaban mirando, ¿quién va a ser esa persona? Porque ellos sabían de todas las promesas desde la antigüedad, las promesas que Dios también le había hecho a Abraham. Y miraban quién era esa persona, qué tiempo era el que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, que no solamente su aparición, sino sus sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora no son anunciadas, por los que nos han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que Dios tenía un plan desde que nos creó, desde la creación misma. Y Él tenía en su corazón enviar este Mesías. No se sabía quién era, no se sabía exactamente, pues era algo impresionante para la humanidad entender que el enviado no era nada más y nada menos que Dios mismo. Ellos creían que era como una persona, un gran profeta, algún gran rey, alguien especial, alguna persona, pero nunca se imaginaron que iba a ser Dios. Así que fue una sorpresa inmensa. Y en Isaías 14, 700 años antes de Cristo, más o menos unos 700 años antes de Cristo, se profetizó, y dice el profeta así, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 700 años atrás, otra escritura se nos daba de que una Virgen, que iba a nacer de una mujer Virgen, y que su nombre iba a ser Emanuel, Dios con nosotros, Jesús, que quiere decir el ungido, el escogido. Y en Mateo 2, 16, cuando, 2, 1 al 6, cuando estábamos leyendo esta escritura, vamos a ir allá otra vez, la miramos, porque quisiera que nos detuviéramos un poco en esa escritura. en Mateo capítulo 2, estos hombres que venían del oriente, dice así, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, y el evangelista se asegura de poner como un contexto real, en qué tiempo, en tiempo del rey Herodes, que sabemos la historia es cierta, hubo un rey Herodes, que era el padre de otros Herodes, era una sucesión de reyes locales allí de Palestina, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey? Y el tema central de Mateo es eso, ¿no? El rey y su reino, es un rey. El rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y entonces aquí ya es claro quién es ese ser, era alguien más que simplemente una persona humana. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, él les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Así que el tema aquí es que todos estos sacerdotes sabían, ellos sabían, y ellos le dijeron, mire, es en Belén, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Así que había conocimiento, ellos sabían que algo iba a pasar, que iba a suceder, que estaba anunciado desde hacía mucho tiempo. Dice, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que ellos le citaron la escritura bien, a Herodes, ellos sabían. Y esa escritura había sido dada en Miqueas capítulo 5, 700 años, más o menos igual, 700 años antes de Cristo. ¿Saben lo que es 700 años? Es mucho tiempo. ¿Cuántos años llevamos de nosotros de historia en Colombia? ¿Cuándo comenzó nuestra nación? Más o menos, 1800, como más de 200 años, ¿no? 1810, ¿no? Nuestra independencia, ¿cuándo fue? 20 de julio de 1810, o sea que llevamos ¿cuántos años? 206 años, ¿no? Como nación, hace 206 años comenzó nuestra nación, y nos parece mucho tiempo. Pues mire, esta profecía llevaba 700 años antes se había escrito. Así que Cristo no vino sin ser anunciado. Él había sido anunciado y lo estaban esperando. Y estas personas dijeron, está anunciado que van a ser en Belén. Había expectativa. Estaba anunciado que iba a ser en Belén. Y los sabios daban también testimonio de que Dios había hecho algo extraordinario. No solamente lo había anunciado a su propio pueblo, sino que Dios de alguna manera extraordinaria lo anunció en tierras lejanas, donde había estado el pueblo de Israel cautivo, donde se había anunciado esto que el Mesías iba a venir, donde habían estado estos hombres tal vez como Daniel, que habían predicado ese reino, que habían hablado del rey que iba a venir. Él hizo muchas profecías, Daniel, y seguramente allí quedaron esas tradiciones y este conocimiento. Y llegó el tiempo en que Dios les reveló a estos reyes y les movió el corazón y les dijo, vayan, vayan porque ya llegó el tiempo, ya llegó el rey, ya nació el rey. Y algo Dios hizo extraordinario, que es la estrella, todavía no sabemos con exactitud qué fue. Algunos dicen que fue un ángel que los vio, otros que sí, que ciertamente fue algo, un fenómeno extraordinario en los cielos. El asunto es que ellos supieron que el Mesías, el anunciado Mesías de tantos siglos, había nacido. Cuando ponemos las escrituras juntas, entonces nació de una virgen y nacía en Belén. Y ellos preguntaron, cuando llegaron, ellos preguntaron, ¿dónde está el rey? El rey. O sea que Dios les declaró, Dios les dijo, él es el rey, él es el rey de los judíos, pero no solamente de los judíos, poco a poco se fue aclarando que era rey de toda la humanidad. Al comienzo no había como claridad, sus mismos discípulos, los mismos discípulos de Jesucristo no sabían por un tiempo quién era este hombre, tuvieron un poco de dudas, pero las fueron aclarando y se fueron dando cuenta que Jesús era más que simplemente un hombre. Los confundió un poco el hecho de que él viniera y les dijera, es que yo tengo que morir. Y ellos decían, pero a ver, un momento, estamos esperando un Salvador, estamos esperando un Salvador magnífico y poderoso y tú nos dices que vas a morir. Y Pedro fue tan firme en sus ideas personales que él dijo, no, ¿cómo se te ocurre que vas a morir? No. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo les tuvo que enseñar es que sí, él tenía que primero venir a morir. Él venía en una misión que no podían comprender. Habían tantas escrituras que hablaban del inmenso poder y la grandiosidad de ese Dios que no podían entender que fuera a morir. Y él les tuvo que explicar varias veces, él dijo, sí, yo tengo que ir a Jerusalén y allá tengo que morir. Y ellos decían, no, ¿cómo así que vas a morir? No lo podían comprender. Pero luego lo entendieron. Cuando él resucitó, cuando él se les presentó, cuando él les habló y les dijo, miren todo lo que tenía que cumplirse de mí. Así que el mismo Señor Jesucristo habló de él mismo. El Señor Jesucristo hablaba de las escrituras que estaban escritas de él desde antes que él naciera. Y entonces los discípulos dijeron, ahora entiendo, o sea, que esto que estaba ya en Esaías, es lo que estaba ya en los salmos, lo que estaba en la ley de Moisés, eso se aplicaba a ti. Y él les decía, sí, aquí está hablando es de mí. Y por eso, cuando se les apareció a esos discípulos en el camino de Maús, les explicó, dice, a esos discípulos que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El Señor Jesucristo les abría las escrituras y les decía, mire, acá este pasaje habla de mí. Y me imagino que él fue el que abrió Isaías 7, 14 y dice, la Virgen concebirá y el Señor Jesucristo les dice, esa escritura habla de mí. Esa escritura se aplica a mí. Y esta de Miqueas, capítulo 5, donde dice que van a ser en Belén, esa se aplicaba a mí también. Y seguramente el Señor Jesucristo les abrió otras escrituras como los Salmos, Salmo 2 del reinado universal de él mismo y abrió Isaías 53 y les dijo, mira, aquí está escrito que tenía que padecer y que tenía que sufrir y les abría las escrituras. El Señor Jesucristo comprendió y sabía todas las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban de él y les explicó y ellos iban caminando y quién sabe cuánto tiempo estuvieron caminando juntos y Cristo abriendo las escrituras y diciéndoles, mire, aquí dice de mí tal cosa y llegaron a un lugar, se sentaron, continuaron hablando y estaban juntos comiendo cuando el Señor Jesucristo tomó el pan y les dijo, tomen, coman y cuando les estaba dando el pan ellos comprendieron que era Jesús el que estaba hablando con ellos. Y más tarde se les apareció a todos los demás discípulos y les dijo a sus discípulos estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salvos. Así que el Señor Jesucristo abrió las escrituras y dijo, miren, aquí no habla de ovnis, aquí lo importante no son las ideas de los hombres que interpretan las escrituras las escrituras fueron escritas por causa de mí para dar testimonio de mí de lo que yo iba a venir a hacer y miren ya está hecho. Me imagino que eso fue impresionante para todos ellos cuando le vieron resucitado porque el Señor Jesucristo está hablando aquí ya resucitado les está hablando creo que es el Señor Jesucristo se les aparece y les muestra las escrituras ya resucitado y les dice todo eso tenía que pasar y ellos estaban absolutamente impresionados así que el asunto del nacimiento de Jesús es algo extraordinario porque es la entrada de Dios al mundo algunos algunas personas no quieren celebrar Navidad porque dicen que es pagano porque dicen que el 25 de diciembre era un día pagano pero a ver Dios es el dueño de todas las cosas Dios es el dueño del sol Dios es el dueño de la luna las estrellas de todo el universo Él es el Señor Él es el Señor de su creación y la iglesia puede terminar un día para Él cualquier día porque los días son de Dios los días no son de nadie más Él es el Señor de la creación y cuando la iglesia se puso de acuerdo que el 25 de diciembre era el mejor día para celebrar el nacimiento de Jesucristo la iglesia cristiana lo aceptó y dijeron porque el 25 de diciembre se celebraba el sol invictus es el día el solsticio de invierno ¿qué quiere decir un solsticio? que es el día el de invierno es el día en que más larga la noche es pero es la última noche más larga porque de ahí en adelante comienzan otra vez los días a hacerse largos nosotros no lo entendemos mucho porque estamos en el trópico pero donde hay estaciones se entiende muy bien donde hay estaciones a veces las noches se hacen muy largas o los días se hacen también muy largos hay solsticio de invierno y hay solsticio de verano en el de invierno es la noche se hace muy larga pero de ahí en adelante comienzan otra vez los días a hacerse largos y en el mundo pagano se celebraba ese día como el comienzo otro nuevo comienzo un nuevo comienzo el comienzo otra vez de la vida y se celebraba eso y se celebraba el sol es decir la bendición del sol y adoraban el sol pero la iglesia cristiana dijo el verdadero sol la verdadera fuente de vida es Cristo Jesús y nosotros no adoramos el sol nosotros adoramos a Cristo quien es la fuente de toda luz de toda vida y entonces el 25 de diciembre se determinó como esa esa celebración ¿por qué? ¿por qué se determinó el 25 de diciembre? porque no hay ninguna fecha en las escrituras no había claridad de qué fecha era la del nacimiento de Jesús pero sí habían unos acontecimientos que teníamos que celebrar ¿cuáles son los acontecimientos que tenemos que celebrar? son la misma actitud que tenemos que tener la misma actitud que tuvieron los seres celestiales cuando anunciaron a Jesucristo eso es lo que celebramos que Cristo vino al mundo ese acontecimiento no podía pasar por alto no podía pasarse inadvertido era lo más fantástico que podía haberle sucedido a la humanidad que Dios entrara al mundo yo no sé si a ustedes les ha llegado alguna ocasión por internet en Facebook estas imágenes que me han estado enviando en estos días muy absolutamente impactantes hermosas de la pequeñez de la tierra en comparación con el universo ¿les ha llegado algo de eso? me llegó hace poco una comparación de cómo es entonces al comienzo dice usted vive aquí y sale esa tierra hermosa tiene una belleza en nuestra tierra tan linda pero luego la comparan con la distancia que hay entre el sol perdón la distancia que hay entre la tierra y la luna póngale cuidado la distancia que hay entre la tierra y la luna en esa distancia caben todos los planetas de nuestro sistema solar y uno cree que es allí la luna está aquí no más pero no resulta que entre la tierra y entre la tierra y la luna cabe Mercurio Júpiter Marte Saturno todos los planetas caben en esa distancia o sea ha sido algo extraordinario lo que ha hecho el hombre de ir desde la tierra a la luna en una en una cápsula ir hasta allá es algo impresionante pero luego hacen algo increíble y es que comparan a la tierra con el sol y sabe como queda la tierra la tierra queda como una una bolita así de chiquitica como esta bolita y el sol es como llega hasta arriba hasta tal vez más arriba que este techo el sol es impresionantemente inmenso en comparación con la tierrita que es así de chiquitica y luego comparan al sol con otro sol de nuestro sistema y el sol es una cosita así de chiquitica con unos soles que trascienden estos son dos veces más alto y uno dice que es esta creación tan impresionante y uno cree que ya llegaron la comparación a lo más grande y comparan esos planetas esos planetas o esos soles inmensos las estrellas inmensas con otras mil veces más grandes y luego comparan esos esos planetas y dicen ¿saben qué? y eso es solo parte de nuestra galaxia y nuestra galaxia es así de chiquitica así de chiquitica en comparación con otras galaxias que están alrededor del universo y nosotros nuestra galaxia es así de pequeñitica y dicen y las estrellas que vemos por las noches son solamente esta poquitico de estrellitas pero hay millones de millones y yo digo Señor cuán grande es el universo cuán grande eres tú y que ese Dios haya entrado a vivir aquí con nosotros es algo impresionante que ese Dios que creó todas las cosas haya venido a vivir entre nosotros no lo podemos pasar por alto no podemos dejar de celebrarlo es algo increíble que ese Dios que creó todas esas cosas se haya hecho hombre es algo impresionante tenemos que celebrarlo y por eso celebramos Navidad porque Él se hizo carne celebramos la encarnación en Lucas 2 si es tan amable vamos a Lucas 2 y vamos a leer desde el versículo 8 dice así había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel esto ya es algo increíble un ángel un mundo distinto un mundo que no sabemos cómo es que existe de qué viven de qué qué comen desayunaron esta mañana toman chocolate comen queso yo no creo porque estábamos hablando del universo y el universo es impresionantemente grande pero como decía Cristóbal alguna vez la pequeñez del hombre es sólo aparente es decir que Dios está haciendo algo con nosotros que trasciende esto tan pequeño vamos a ser como de alguna manera como él es pero por alguna razón Dios nos hizo tan pequeños y tan diminutos y saben por qué es yo creo que Dios nos quiere enseñar una lección de humildad una lección de dependencia una lección de admirar al creador de su poder y su grandeza y que nosotros somos muy pequeños no se nos suban los humos cuidado se les suben los humos ustedes viven en un mundo chiquitiquitiquitico y aún así no las damos de mucho aún así no las damos de mucho pero bueno Dios nos dice ustedes son muy pequeños muy pequeños el asunto es que Dios envió a este ángel un ángel ¿qué es un ángel? es algo increíble ¿qué es un ángel? es un ser de ese mundo es un ser es un ser desconocido para nosotros hecho de no sabemos qué pero existe vive y viven con Dios y son espíritus un espíritu del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y ¿qué pasó con ellos? con los pastores tuvieron miedo ¿a usted no les daría miedo? ¿será que a uno le da miedo? si a veces nomás yo en mi casa salta el gato cuando yo no espero y me asusto ¿cierto? solo con un gatito imagina que se me presente un ángel con luz impresionante y uno queda ¿no? ¿cierto? debe ser algo asombroso y acuérdense en ese tiempo no había luz en ese tiempo no habían las comodidades que tenemos ahora ellos eran pastores estaban cuidando sus ovejitas era de noche y de pronto un ángel se les presentó un ángel un ser espiritual de una dimensión desconocida de esas dimensiones que el ser humano no ha podido ver no ha podido captar no ha podido tomar no la ciencia no ha podido descubrir que es ese mundo no han podido solo ven lo material pero un ser espiritual se les presentó y tuvieron miedo pero el ángel les habló ¡ah! un ángel que habla se comunica habla nuestro idioma hablaba hebreo o sea Dios no tiene problemas los ángeles no tienen problemas para hablar nuestro idioma Dios se inventó los idiomas ellos saben hebreo saben español saben inglés ¿cierto? y si le hablan a ustedes le hablarán por allá en una lengua que usted no entienda no ellos de alguna manera extraordinaria se hacen comprender y hablaron y los pastores entendieron increíble seres espirituales que hablan el idioma del hombre impresionante ¿no les parece impresionante? les habló y les dijo no tengan miedo no tranquilo 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 no tengan miedo porque aquí os doy nuevas de gran gozo ¿cuál era las nuevas? de gran gozo ¿qué era lo que estaban diciendo ellos? son noticias de gran gozo ¿hay alguna otra parte en las escrituras donde haya nuevas de gran gozo? ¿alguien que sepa alguna parte donde dice y esta noticia es de gran gozo ¿hay alguna? muy pocas muy pocas y aquí ya comenzamos a ver por qué celebrar que Cristo vino al mundo ¿por qué? porque era una noticia de gran gozo ¿en dónde había ese gozo? ¿en dónde había ese gozo? vamos a ver ¿dónde había ese gozo? ¿el mundo estaba celebrando? no el mundo no estaba celebrando ¿por qué? porque no sabían no sabían quién era Jesús todavía no no sabían el mundo no sabía ¿los pastores sabían? no ellos tenían miedo no sabían nada ellos no sabían nada precisamente el ángel se les aparece para anunciarles algo ¿y qué es lo que les anuncian? noticias de gran gozo ¿pero en dónde era ese gozo? pila ¿dónde era ese gozo? ¿cuál era el gozo? ¿y dónde era ese gozo? ¿quién estaba celebrando? vamos a ver quiénes estaban celebrando dice noticias de gran gozo que será para todo el pueblo cuando lo comprendan van a celebrar cuando entiendan lo que está pasando todo el pueblo va a celebrar que os ha nacido hoy en la ciudad de David ¿cuál es la ciudad de David? Belén un salvador que es Cristo el Señor Cristo es la palabra en griego para el Mesías ha nacido el Mesías ha nacido el ungido el anunciado ha nacido y tal vez los pastores comenzaron a decir oiga verdad nos han dicho que de pronto el Mesías el rey el que viene y él les dijo si el Cristo el Señor ha nacido esto será servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y aquí fue muy interesante porque tal vez ellos estaban esperando si nació semejante ser debe haber nacido en la casa de a ver de quien de Herodes tal vez no sé alguien muy importante debió haber nacido en la casa del sumo sacerdote en un palacio le tienen lista una alcoba grandísima con todos estos juguetes que le ponen a los niños y una cunita de esas que se arrullan así y todo y con personas a los lados haciéndole airecito y todo no nada de eso en donde estaban haciendo en un pesebre con olor a con olor a mi me gusta el olor a vaquita cierto yo a veces uno va por el pasto por ahí por los parques por algún lugar no abierto donde hay vaquitas y a que huele a vaquita huele a vaquita y a veces a mi me parece que la leche huele a vaquita por eso es mejor hervirla nosotros los de la ciudad no soportamos mucho el olor a vaquita bueno muy bien entonces dice que estaba en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel que apareció con el ángel una multitud que es una multitud muchos cierto muchos y aparecieron muchos que muchos que huestes celestiales que quiere decir huestes celestiales multitud muchos muchos seres espirituales muchos quienes estaban celebrando quienes estaban anunciando esa gran noticia todos esos ángeles todos esos ángeles y porque estaban tan gozosos y porque estaban celebrando tanto cuál era el motivo de la fiesta cuál era el motivo del gozo cuál era lo que ellos estaban viendo lo que ellos estaban viendo y qué dijeron qué estaban haciendo dice alababan a Dios qué estaban haciendo todas estas huestes imagínense que había una celebración celestial en dónde había una celebración en los cielos quienes estaban celebrando todos los ángeles toda la creación de Dios toda la creación de estas huestes celestiales estaban celebrando estaban alabando estaban llenos de gozo en la tierra había gozo no sabía la gente no sabían todavía nada los pastores estaban así de miedo no estaban celebrando quienes estaban celebrando nadie María tal vez estaba celebrando que nació su hijo pero ella todavía ni siquiera ella misma sabía quién era ese ser ella sí le habían dicho pues Gabriel le había dicho algo impresionante y tenía todo en su corazón y estaba asombrada de lo que estaba pasando pero ella todavía no se imaginaba la inmensidad de la grandiosidad de lo que estaba pasando en la tierra no entendían mucho quién comprendían bien quiénes estaban comprendiendo bien los ángeles estaban celebrando y había gran celebración en las huestes espirituales celestiales había gran gozo ¿qué decían? primero que todo estaban alabando a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres eso era lo que decían y vamos a hablar de esto porque porque hay algunas traducciones en la Biblia por ejemplo estuve leyendo la traducción de latinoamericana de las escrituras y dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad ¿sabe qué? eso no es cierto el mundo no tenía buena voluntad para recibir al Mesías y lo mostraron en que lo mataron el ser aquí los ángeles pilas los ángeles no están celebrando la buena voluntad de los hombres los ángeles están celebrando la buena voluntad de Dios para con los hombres ¿sí? los hombres no estaban diciendo ¡ay! todo el mundo en todas partes en el mundo entero diciendo ¡ay! llegó el Mesías no, ni siquiera sabían ni siquiera sabían y es más cuando el rey Herodes se enteró de este rey lo mandó matar ¿había buena voluntad entre los hombres? nada ¿qué nos dice por ejemplo vayamos a a Juan ¿qué nos dice Juan acerca de cuál era la actitud de los hombres? en capítulo uno de Juan dice ay ahora ¿dónde está Juan? se perdió Juan versículo catorce no versículo once Juan uno once ¿qué dice? dice así a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron no lo recibieron y en el capítulo tres capítulo tres para leer algunas escrituras más de cuál era la actitud dice versículo 19 y esta es la condenación Juan tres 19 esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios así que cuando Cristo vino los hombres permanecieron en tinieblas y los suyos no lo recibieron no lo recibieron así que cuando los ángeles están cantando están alabando la buena voluntad de los hombres no de eso no es de lo que están alabando los ángeles que es entonces lo que están alabando los ángeles que es lo que están alabando la obra de Dios la obra de Dios dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad de Dios para los hombres que es lo que ellos están cantando lo que están alabando es lo siguiente imagínense todas estas huestes espirituales imagínense esos millones de millones de seres de ángeles que sabemos que son millones de millones donde dice que son millones de millones en Apocalipsis 5 no versículo 12 dice que son millones de millones saben que es millones de millones saben cuantos habitantes hay en la tierra cuantos habitantes somos en el mundo hoy más o menos somos cuantos como unos seis mil millones cierto ya siete mil bueno siete mil está bien echemosle hartas ahí siete mil millones somos siete mil millones somos solamente siete mil millones pero ángeles cuantos hay millones de millones aquí solamente somos siete mil millones pero la escritura nos dice que los ángeles son millones de millones o sea que por lo menos son un millón de millones un o sea un billón como nosotros contamos las cosas son muchos esos seres espirituales otra vez quiero hacer mucho énfasis en esto ser redundante hasta que ustedes digan ay pero si que repite porque es que miren esos seres espirituales están dando es gloria a Dios y están diciendo gloria a Dios que está haciendo esta obra tan impresionante alabamos a Dios que ese Dios haya determinado enviar a Jesús y este milagro tan impresionante ellos están diciendo que es esto tan impresionante que Dios haya determinado enviar a uno de Jesús de los seres de la trinidad a que venga a esa minúscula tierra a hacerse hombre como esos hombres es algo impresionante lo que Dios está haciendo cuánto ama Dios a esos hombres que son esos seres que clase así como nosotros nos impactamos de cómo son esos seres tan impresionantes esos seres llamados ángeles estaban impresionados que Dios hiciera lo que estaba haciendo por esa pequeñez de seres que vivimos en esta tierrita ellos decían que está pasando que es esto tan increíble que es lo que Dios está haciendo que es lo que Dios está haciendo que Dios mismo el Dios Hijo el que viene a ser el Dios Hijo se hace hombre y nace y nace como hombre en esa diminuta tierra cuánto amor hay de Dios por esta creación quiénes son ellos quiénes es quién es el hombre que es el hombre para que Dios el creador y sustentador de todas las cosas envíe a su propio Hijo y se haga hombre como esas hormigas menos que hormigas quiénes son esos seres quiénes son y es así como habla la escritura cuando David se acuerdan de los sueños de David de las noches en vigilia mirando las estrellas y dice Señor cuando yo veo los cielos de los cielos la luna el firmamento y todo lo que tú creaste me pregunto ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre? ¿quiénes somos nosotros? que tú nos has escogido era la misma pregunta de los ángeles ¿quiénes son estos seres? ¿quiénes son estos seres? que Dios mismo ha escogido venir a vivir entre ellos alabado seas tú Señor qué obra tan magnífica la que tú haces ellos se dieron cuenta del inmenso amor de Dios por nosotros la voluntad de paz de Dios por nosotros la gracia de Dios por nosotros y nos damos cuenta que toda la obra de Dios era una obra de gracia ¿por qué lo hizo así? porque Él lo quiso así ¿por qué nos ama tanto? porque sí ¿y qué? ¿cierto? es como ¿por qué? ¿por qué ese amor tan inmenso? ¿por qué Él quiere amarnos así? y los ángeles estaban boquiabiertos y ellos decían ¿qué es lo que Dios hace? y lo alababan decía gracias Señor bendito eres tú alabado eres tú que estás haciendo esta obra tan inmensa de enviar a Cristo Jesús a morar entre los hombres dice en la tierra paz como diciendo qué bendición para este planeta tan pequeño qué bendición que el Dios del universo haya escogido este planeta tan pequeño para bendecirlo y traer su paz qué bendición qué buena voluntad de Dios para con los hombres qué gracia tan enorme la de Dios para con los hombres ellos estaban celebrando cuánto más debemos celebrar nosotros eso es Navidad por eso celebramos nosotros nos unimos con los ángeles nosotros nos unimos con la misma expresión como la de David ¿qué es el hombre Señor para que tú vengas a morar entre nosotros? ¿qué somos nosotros? y luego la respuesta viene ¿cierto? le has hecho más pequeño que todas las cosas y sin embargo lo pusiste sobre todo le diste señorío sobre todas las cosas y Hebreos 2 nos dice que el mundo futuro que el mundo futuro no pertenece a los ángeles yo creo que para ellos fue una revelación para ellos es una revelación porque dice ¿cómo así? esos seres tan pequeños que están en esa tierra diminuta van a ser superiores a nosotros y las escrituras dicen sí ese mundo ese ser humano ese ser humano va a ser superior a los ángeles y los ángeles ustedes son ministradores de esa creación y los ángeles deben estar haciendo ¿qué es eso tan increíble? ¿cómo es este Dios? es un Dios increíble que ha escogido al ser humano para ser superiores a nosotros y eso es lo que celebramos en Navidad celebramos que el Dios de la inmensidad el Dios de toda la creación escogió a esta diminuta tierra y en la tierra no se escogió a nosotros para ser superiores a los ángeles y Cristo vino se hizo carne para hacer esto posible ¿no vamos a celebrar Navidad? claro que sí celebramos la encarnación la fecha es lo de menos si es el 25 otros lo hacen el 20 y tanto otros lo hacen el 6 de enero ahí los judíos los cristianos ortodoxos lo hacen el 6 de enero ¿verdad? el día de la epifanía bueno es el 6 de enero otros lo hacen en otras épocas lo importante es celebramos que Cristo vino al mundo celebramos que Dios se hizo carne Dios con nosotros en Manuel Señor te damos gracias y nos unimos con los ángeles nos unimos con esa creación espiritual nos unimos con los arcángeles y con todas esas esas millones de millones de seres que estaban ese día celebrando la gracia tuya porque por tu gracia por tu buena voluntad escogiste por tu puro afecto por nosotros tú escogiste enviar a tu hijo Jesús a ser hombre como nosotros Dios creador hecho hombre que misterio tan inmenso y los ángeles estaban estupefactos estaban impresionados y nosotros igual Señor te damos gracias te damos gracias Señor que nos hayas escogido a nosotros criaturas tan pequeñas y que tú Señor estés haciendo algo majestuoso en medio de nosotros y tú dices que nos vas a glorificar nos vas a cambiar nos vas a transformar y seremos como Cristo Jesús y habitaremos el universo no sabemos en donde que comes que haces pero tú quieres que seamos como tú eres te damos gracias por la encarnación te damos gracias por el nacimiento te damos gracias por Navidad en tu nombre Señor te arafamos nos postramos delante de ti Señor Jesús nos postramos delante de ti Padre Eterno nos postramos delante de ti Espíritu Santo y damos gracias 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 bendito sea tu santo nombre gracias por escogernos gracias por venir por nosotros en tu nombre Señor Jesús al Padre en el poder de tu santo Espíritu Amén Amén